Así que nos propusimos como meta para el cuatrerio sembrar 250 mil nuevas hectáreas comerciales, restaurar más de 280 mil hectáreas protectoras de bosques para el 2014. Y para eso vamos a destinar 1.3 billones de pesos, de los cuales 900 mil van a corresponder a aportes del gobierno y 400 mil a inversión privada y a donaciones. Con esta meta, el gobierno nacional busca aumentar los esfuerzos de recuperación de las masas arbóreas y recordar la importancia de los bosques como parte esencial del desarrollo sostenible del país, gracias a los bienes y servicios ecosistémicos que proporcionan, como el agua que consumimos, el aire que respiramos, la madera que utilizamos en muebles, papelerías, entre otros, servicios que se pierden si no protegemos nuestros bosques. Perdemos ese servicio ecosistémico de provisión de hábitat para innumerable cantidad de especies de fauna y flora. También tenemos la pérdida de suelo, porque los bosques prestan un servicio de retención de sedimentos cuando hay épocas de lluvia fuertes. También se pierde un servicio ecosistémico de infiltración y regulación del ciclo del agua. Entonces cuando tenemos áreas deforestadas, tenemos problemas que vimos precisamente en esta reciente ola invernal. Pese a los múltiples beneficios que los bosques nos proporcionan, son todos los días amenazados por diferentes actividades. De conformidad con los datos que nos entrega el IDEAM, más o menos el 36% de las áreas que antes eran bosques naturales pasan a pastos, es decir que pueden estar siendo influidas por ganadería extensiva, y más o menos un 14% está pasando a cultivos agrícolas. Es decir que casi un 50% de la deforestación es causada por la ampliación de la frontera agrícola. Según el IDEAM, el índice de deforestación anual en el país es de 273.000 hectáreas, lo que podría compararse con el tamaño del departamento de Risaralda. Según la FAO, cada año desaparecen en el mundo más de 13 millones de hectáreas de bosques. Cada año 13 millones de hectáreas. El narcotráfico y la siembra de cultivos ilícitos ha sido uno de los más crueles depredadores de nuestro medio ambiente. Para proteger los bosques y poder cumplir con la meta del cuatrienio, el Gobierno Nacional ha incorporado más de un millón de hectáreas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ha suscrito el Pacto Intersectorial por la Madera Legal. El trabajo continuará siendo liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y se invita también a que los colombianos hagan parte de este proceso de reforestación. ¡Gracias!